Y para acabar el año tenemos una cita obligatoria en volvernos a reunir con una de las bandas más interesantes de Castilla y León y que han sabido juntar muy bien la experiencia y la juventud. Volvemos a los estudios Eldana en Dueñas con ellos, con Ringo Rango. Música Empiezo con la primera, con una raza en la mano, colorada azul y verde rápida en el mes de mayo. Esa jota que yo canto y a las orillas del río, la cantaba una serena, ole ole dueño mío. Música En el jardín del amor, tengo mi amor prisionero, que lo encerraron tus labios por decirme que te quiero. Esa jota que yo canto y a las orillas del río, la cantaba una serena, ole ole dueño mío. Música Para que venís al baile, si no venís a bailar, venís a mirar, mirar, no es para llevar que contar. Música Esta jota que yo canto y a las orillas del río, la cantaba una serena, ole ole dueño mío. Música Música Viva el pueblo de Cubillas, viva el reago de Laurel, viva las mozas y mozas que se pasean por él. Viva las mozas y mozas que se pasean por él. Paloma que va a ser herida, con las balas de un mil cazador, da la vuelta por el aire, que por el aire la daba mi amor. Da la vuelta por el aire, que por el aire la voy dando yo. Música 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 Allá va la despedida, el cielo caiga una rosa, que en el baile se desoje y a mí me toque una hoja. Paloma que va a ser herida, con las balas de un mil cazador, da la vuelta por el aire, que por el aire la daba mi amor. Da la vuelta por el aire, que por el aire la voy dando yo. Música Y si hay uno de los grupos en el que respeta más el patrimonio musical en esta comunidad, son ellos. Ringo Rango, estamos seguros de que se acuerdan de ese folclore histérico. Muy buenas Agustín. Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Muy bien, muy contentos de estar aquí otro fin de semana más. Muchísimas gracias. A vosotros. Porque además habíamos disfrutado en el primer programa, estamos disfrutando en este segundo con un ritmo, rango. Solo me queda saber si tenéis la misma filosofía. Pues nuestra filosofía se mantiene más o menos, aunque hemos trabajado en varios discos. Nuestro proyecto desde los inicios ha estado muy claro. Entonces yo creo que se plasma en una evolución más o menos natural de lo que hemos ido eligiendo en nuestro repertorio. Pero realmente nuestro estilo se mantiene bastante fiel desde el inicio. ¿Por qué llamar a esta canción Casares y Cubillas? Pues sencillo. Son los nombres de los pueblos donde han sido recogidas. Era muy común que este tipo de bailes, este tipo de piezas no tuvieran un título. La música actualmente no se entiende así. Cada canción tiene su nombre, pero antiguamente eran jotas de este pueblo o la jota de esta persona. Y en nuestro caso hemos tomado el nombre de los pueblos de referencia. ¿De qué zonas de León estamos hablando? Sí, estamos hablando de las zonas de Casares y Cubillas en el Valle de Arbas, limítrofe ya con Asturias. Muy pandereteras, por cierto. Zona de gran tradición de pandereteras y muy buenas pandereteras. Y bueno, muestra de ello es alguno de los trabajos discográficos que se han hecho actualmente, como el de David Álvarez, que editó un cuádruple CD, todo con el repertorio de Casares. Hay algunos pueblos como Casares, por ejemplo, en Zamora, Nuez de Aliste, o muchos ejemplos, Serranillos, en Ávila, donde hay estos efectos de muchísimo patrimonio musical. Y bueno, pues este trabajo lo ha plasmado muy bien y nosotros queremos también plasmarlo. ¿De dónde habéis recogido todo este repertorio? Pues este repertorio en muchos casos es recogido por nuestra parte o fruto de las investigaciones de otras personas de las que te puedes nutrir gracias a las publicaciones como estas de las que hablamos. Y no solo nos queda saber si incrementáis algún instrumento melódico en vuestras canciones. Pues sí, de hecho aquí a mi derecha tenemos una gaita, no es el único, tenemos también un rabel y en trabajos anteriores hemos tocado la flauta y el tamboril, que son instrumentos que están presentes en casi toda la península ibérica. ¿Veis que se sorprende a la gente cuando estáis en los conciertos y veis esta gaita? Sí, un poco. Porque sí que es verdad que es muy habitual verla en Galicia, por supuesto, ¿no? Pero en Castilla también. Sí, de hecho pues en Zamora, en la zona de Sanabria, allí tenemos la gaita y bueno, en la zona de Portugal, tras los montes, también hay por allí una gaita. Bueno, pues en unos minutos volvemos a regresar y disfrutando de este grupo maravilloso llamado Ringo Rango. ¡Gracias! 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 Por una noche de gusto que tuve con mi morena Por una noche de gusto cuarenta tuve de pena Hola, mi morena llora Carenta tuve de pena Morenita, morena del pelo rubio No hay amor que me cuadre si no es el tuyo Ay, 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 por la arena, por el mar Por la arena, ay, ay, ay Morenita, morena como presume Es la cara del domingo, no es tarde, lunes Ay, 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 por la arena, por el mar Por la arena, ay, ay, ay A lo llano, a lo llano, bajo valiente No soy agua de posto, que soy de fuente Ay, 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 por la arena, por el mar Por la arena, ay, ay, ay No soy agua de posto, que soy de fuente Ringo Rango le da mucha importancia a tocar y cantar Pero su indumentaria es algo bastante diferente a lo habitual Amelia, muy buenas Muy buenas ¿Cierto es? Bueno, es algo que cuando empezamos nos llamaba la atención Porque sí que es verdad que los grupos de música tradicional Llevaban siempre una estética determinada O iban vestidos con indumentaria tradicional Pero nosotros, bueno, pues en estas fiestas Que habló en el otro programa Mayra En estas diversiones, en estos ensayos Comentábamos y hablábamos, filosofiábamos Sobre si la evolución lógica No sería si esas personas que ahora consideramos Cuando hablamos de folclore Vemos a gente mayor haciendo folclore Pero esas personas eran jóvenes Esas personas se vestían con sus mejores galas Para cantar, para ir a la fiesta ¿Por qué nosotros no íbamos a hacer lo mismo en el siglo XXI? Que es donde vivimos ¿Y por qué no íbamos a vestir con nuestros propios estilos? Con nuestra propia manera de vestir Para ir a hacer nuestros conciertos Y para ir a divertirnos con nuestros amigos Y a cantar Sí, porque lo más importante es seguir la tradición Eso está claro, ¿no? La indumentaria, bueno, es una cosa que puede llevar a cabo también Y es algo que nos encanta La indumentaria tradicional Pero el concepto que nosotros buscábamos Era otro Era transmitir la naturalidad La importancia de los instrumentos La voz Como principal protagonista Pues fíjate Yo a mí una de las cosas que más me ha gustado Es ver a un grupo de jóvenes Tan alegres como vosotros Pero sí que quiero saber ¿Dónde os habéis formado? ¿Habéis ido a través de escuelas? ¿Asociaciones? ¿Dónde os habéis formado? Como bien dijiste en el anterior programa Pues cada uno Venimos de un sitio De un lugar geográfico Y cada uno también Hemos aportado a Ringo Rango Un bagaje anterior Unas vivencias Y tenemos mucho que agradecer A esos grupos en los que Hemos aprendido Hemos vivido Y hemos empezado a amar el folclore Como pueden ser Pues Bajo Duero Don Sancho Las escuelas de folclore de Zamora Fole Feroz Asamber Y Federico Lozano de Salamanca Todos ellos nos han aportado un poquito Y de ese poquito Hemos hecho que creciera Y lo hemos volcado en Ringo Rango Y ahí seguimos sumando Os acordáis absolutamente de todos Por lo que veo Es importante acordarse siempre De quién has aprendido Y siempre tenerle un respeto Y recordarle siempre Porque si estamos aquí Es gracias a ellos Fijaros las veces que hemos repetido En este programa El respeto A la tradición A la música Sois un grupo Realmente que estáis formados Solo para el respeto Y la tradición musical Respetar Lo que hemos recibido Intentar Seguir con ello Intentar que la gente Que a nosotros nos ve Lo primero que vea Es ese respeto Para ellos también Poder Poder seguir con ello Y hablando de tradición También estáis En otros ámbitos A nivel tradicional Sí Algunos de nosotros También formamos parte De otros grupos También somos monitores Profesores De escuelas de folclore Y sobre todo eso Nos parece que el folclore Es la tradición oral Hay que seguir Igual que tú la tomas De alguien Tienes que seguir repartiéndola Para que siga fluyendo Y no se pierda Pues vamos a seguir Disfrutando de este grupo Llamado Ringo Rango En los estudios En Dana En Dueñas Nos preparamos Y unos minutos Volvemos con todos los espectadores De Con la Música A todas partes Estas sí que son Pollas de oliva No mene a beber E non traballa E non traballa E traballa No Estas sí que son Pollas de limón Pollas de limón Pollas de oliva Comer e beber E non traballa E non traballa E traballa No Estas sí que son Pollas de limón Pollas de limón Estas sí que son Pollas de oliva Tenéis varios discos Sí Folclere Histérico Fue el primer Trabajo discográfico Del grupo En 2013 Fue Bueno Pues La carta de presentación Como dijisteis El otro día Bueno Pues Un primer contacto Con el estudio Y fue muy bonito Para los que estaban En aquel momento Que yo todavía No estaba Luego Ecléctico En 2016 Fue un segundo disco Del que estamos Muy orgullosos De hecho Está agotado Físicamente Se puede escuchar En streaming Pero está agotado Estamos mirando Una reedición Probablemente Pero está agotado De momento Y es Pues Muy ecléctico Como su propio nombre Indica Siempre nosotros Recogemos Y juntamos Canciones Distintas En nuestros temas Pero en este caso Además Es Particularmente Se ve Bastante bien Esta cuestión Y después Tenemos el último disco Que es Manojito de Cantares De 2019 Que sigue Pues La misma línea Que los otros dos anteriores Pues con nuestros temas Así Eclécticos Y histéricos Así que podemos decir Que esos dos discos Son muy parecidos A folclore histérico Sí Sí Seguimos en la misma línea Poniendo la voz En el centro De nuestro trabajo Con la percusión Como base En algunos temas Utilizamos esos instrumentos Melódicos Como puede ser El rabel La gaita En los dos primeros discos Utilizamos la flauta Pero sí La línea es la misma Nuestro trabajo Es el mismo Y seguimos En la misma estética Oye chicos Y cuando os dicen Que el disco Está prácticamente Agotado Agotado Que eso os pasa Por la cabeza Porque claro Dices oye Y tú haces una proyección Pero luego te dicen Está completamente agotado Una satisfacción Por supuesto Sí, sí, sí Claro que sí También es un poco De extraño Tener que decir No, no lo tenemos Pero bueno Es muy bonito Es muy bonito Que se agote Es fantástico Bueno Y supongo que tenéis Un merchandising Estupendo Sí También tenemos Pues hemos hecho Bolsas Tenemos Las famosas chapas Que son muy bonitas La verdad Hay mucha gente Que las tiene Y nos da mucho orgullo Hay veces que nos hemos Encontrado con gente En sitios inesperados Que las tenía Y es bonito verlo Así que bueno Pues nos gustan mucho Nuestras chapitas Pues me parece muy bien En este programa Que hablemos un poquito Del futuro Del futuro del grupo Y sobre todo Si hay algún nuevo disco Por ahí en mente Bueno pues El futuro de Ringo Rango Pues ha de continuar Por lo que tenemos Que ensayar Tenemos que juntarnos Y seguir trabajando En esta propuesta Que queremos mostrar A los oyentes Y continuar con este trabajo De recuperación Del patrimonio Y su transmisión Y bueno pues disco Pues yo creo que Para Muestra un botón Estamos en Estudios Eldana O sea que Puede ser que probablemente Estemos trabajando En un nuevo proyecto Y bueno Nos sentimos aquí Muy acogidos Por los amigos de Dueñas Que nos están tratando Súper bien En esta jornada Que hemos tenido Aquí con Castilla y León Televisión Y bueno pues esperamos No me digáis Puede ser Dime a los espectadores Si hay disco nuevo No hay disco nuevo Que seguro que ya están pendientes Pues bueno Pues estamos trabajando en ello Pues así Así es mucho más claro Bueno ¿Dónde podemos comprar? Porque ya hemos visto Que uno de los discos Está agotado Pero si alguien Quiere comprar vuestro disco ¿Dónde lo tiene que hacer? Pues a través De nuestra página web Como ha dicho antes La compañera Lucía RingoRangoFolk .com Y en las redes sociales O mandándonos un email O sobre todo En los conciertos Que os invitamos A todos los oyentes Y espectadores Más bien De Telecastilla y León Para que nos vayan a ver A los conciertos Y que disfruten con nosotros Yo creo que es realmente Donde se puede ver A un grupo musical En un concierto En un directo No tiene nada que ver Eso Y con la música A todas partes Pero es momento Ya de Despedirnos Y de una forma Con este grupo Donde ha respetado La tradición La música Y que os parece chicos Si para despedirnos Decimos Feliz Año Nuevo A todos nuestros espectadores De Con la Música A todas partes Venga Pues adelante Feliz Año Nuevo Con la Música A todas partes